Es normal que tengamos esos días donde nuestra piel se pone muy sensible, se brota con todo lo que consumimos, salen barritos, puntitos negros y aquí les voy a compartir una mascarilla muy muy buena e hidratante para nuestra piel. Vamos a necesitar avena en hojuelas, voy a usar solamente esa cantidad, es justo lo que necesito. También le agregaremos un chorrito de agua, pero ojo, que tape muy poquitico, lo dejamos unos minutos y esta agüita es la que nos vamos a aplicar mayormente en esas áreas que más necesita muchísimo, muchísima hidratación. Y si tenemos machitas en la piel, podemos agregar una cucharadita sopera de las pequeñas de miel y mezclamos y aplicamos. Lo dejamos actuar hasta que se seque totalmente, enjuagamos con agua fría, secamos muy bien y listo. Les aconsejo aplicarla únicamente en las noches y la podemos guardar en el refrigerador. Y se puede aplicar cada 7 días. Un beso, bye bye.